¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos Aires! ¡El arrrrr! ¡Argentina tras centro! Magnífico la acción de Borja Bastón. ¡Qué balón le puso templadito! ¡Fantástico para que! Jonathan Caleri le había ganado la espalda a Héctor Moreno. Conecta el remate suave cruzado. A ver que no quiere rifarla. ¡Mete en un lío a Sañán! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eh! ¡Marca Osasuna! ¡Marca Jonathan Caleri! No desaprovecha el regalo de Reyes del ariete argentino. Ahí estaba, en una zona poco acostumbrado. William Jose no quiso rifarla, no quiso rifarla. Metió en un follón de los gordos a Modibó Sañán. ¡Momo! ¡Momo! ¡La pared con Jonathan Viera! De nuevo Momo. ¡Va a poner el centro! ¡Momo! ¡Qué buen balón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jonathan Caleri! ¡Marca las palmas! ¡Menudo centro ha puesto al área Momo! ¡Sensacional para el remate de Jonathan Caleri! ¡Marca las palmas! ¡Partido abierto! ¡Va! ¡Va ahí para Guidetti, Guidetti que va a sacar el centro! ¡La pone Guidetti, el remate! Y el gol, 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 gol de Caleri! ¡Gol! ¡Del deportivo alavés, marca Jonathan Caleri! Entre los dos delanteros del Alavés Fabricaron la jugada O acaso buen balón para Jonathan Caleri El control es espectacular del argentino El disparo y el gol 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 Del deportivo Alavés Doblete para Jonathan Caleri Que se pone a bailar con Guidetti Vaya contragolpe de libro Del deportivo Alavés Balón perfecto De Wacaso al segundo palo El control es delicioso De Jonathan Caleri Que encara en el mano a mano Ante Roberto Santamaría Y marca el 1 a 3 Viera Deja el balón para Michel Michel le da una salida a Tanane Centra a Michel buscando valor Al área remata a Caleri Gol 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 De Jonathan Caleri Empata la Unión Deportiva Las Palmas En el 43 de la segunda parte Atención a Kaleri dentro del área Posición correcta Gol De Jonathan Kaleri Es su segundo gol en la liga Que bien ha recibido ese balón dentro del área Ahí está Lo peor de todo es que los goles han venido Los goles importantes del partido han venido por errores propios de los jugadores del español Bueno, marca el español Gol, 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 gol 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 De Kaleri Su primer gol en la liga con la camiseta del español Chimo Navarro va a centrar el balón al centro El remate, gol, 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 gol de Kaleri Gol Gol, 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 gol del Deportivo Alavés En la prolongación empata el partido Es un gran balón de Chimo Navarro Como entra con todo el argentino que es un enorme cabeceador Le doblan la mano a David Soria Empatan Alavés Alavés uno Getafe uno Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!